Ahí está, mirá Este es el que me convocó Con Anish Ya estás En audio Quédate un ratito a ver qué pasa Ahí empezó a no aparecer ¿Estás escuchando? Sí Hola Ahí me saludo Te está escuchando Bueno, nos vemos Para escribir el idioma en el nombre Hola a todos Hola Clemente Qué gusto verte ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ya te puedes imaginar ¿Me estás escuchando entonces? Te escucho muy bien Sí Bueno, fantástico Muy bien Perfecto Paula, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos los amigos Están acá, sí, todos Estamos Perfecto Nancy también Quiero ubicarme De buena manera Creo que es Mi ubicación Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien Todo bien Perfecto Gracias 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 Gracias. Gracias. Estoy acá, un momento, simplemente ajustando el video. Gracias. 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 Hola, hola, ¿me escuchan? Ese era un T, ese es otro. Hola. Es el link que ella vio. No, otro, mi vida. Te estoy diciendo que otro de otro email. Otro email, le mandaron otro email con otro link de otra cosa. Hola, Paula. Hola. Hola, bien, te veo. Sí, perfecto. Bien, está Nancy. Nancy, ¿puedes activar tu video, por favor? ¿Cómo hacemos? ¿Para qué se abra? Mándame el link. Ah, sí, mandame el link. Paula, ¿tú estás? Sí. Estoy por aquí tratando de mandar un link a otro teléfono. Bien. Sí, ese es otro link. Estamos errados con el link apenas. Es que seguramente el otro era un test. Sí, el otro es un test. Sí, ese es el que es. Bueno, sí, te esperábamos en el test. Es que ellos también. Sí, no fui capaz de conectarme al test, pero ya logramos conectarnos aquí al... al... Al ninja, un segundo, me dan un segundo, por favor. Ahí, corto, ahí. Perdón, hay dos Paulas Sí, sí, ya, estoy conectando un teléfono para poder el otro Tendrías que salir y siempre poner tu teléfono, por favor, horizontal Horizontal Sí Y el otro pueden sacarlo, exacto Sí, ya lo voy a sacar Bien Ahí sí Ah, perfecto Hola Sí, una historia como en vivo es al micro Perdón Hola, ahí me escuchan Me escucho bien Ah, perfecto El resto podría, por favor, los voy a hacer mute ahora Bien Bien Y Andrés Dime, ah, yo lo voy a mute Y quiero ver tu video, por favor Tienes que poner horizontal Muy bien 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 Solo para ya irles mostrando, aquellos que no estuvieron en el test Voy a hacer un share de esta pantalla Para que vean el orden Solo tienen que recordar quién está ¿No? Entonces está Paula, eres primera Lo hice por la luz Porque todavía tienes luz Andrea, ¿no? Paula Andrea Osuga, de Colombia Luego sigue Andrés, de Bolivia Nancy, de República Dominicana Arturo, de Honduras Falco, de Ecuador Clemente, Uruguay En el caso de Clemente, vamos a presentar su video Está Leonardo, de Chile Sandra, del Perú Paula Doberti, Argentina Esmeralda Pérez, de México Y luego estoy yo para hablar Entonces, ese es el orden, por favor Si pueden apuntar Quién está antes de ustedes, ¿no? Ahora todos los videos están on O sea, pero estamos en antesala Una vez comience el programa Yo voy a parar la transmisión de video Y cuando esté su turno Nuevamente yo les Quiero que activen el video Y su sonido también, y el audio Ya como lo hemos visto en los tests ¿Sí? Tomás acá ¿Quién más entró? Ok Hola, Falco Hola, buenas Acá estoy Hola, ¿qué tal? Tienes que poner tu video horizontal, por favor Mira, ven, compra Un hobby Allá va De lo que viene en la... Bien, entonces Este es el... Este, si pueden... Mute yourselves, please Si pueden hacer el sonido mute Entonces, bien Perfecto, perfecto Bien Estamos Entonces, son las siete y cuarto Como vamos a empezar con Paula Y ella no pudo conectarse a las 5.30 para el test Lo vamos a hacer rapidito Y los demás estén ya sintonizados, presentes Voy a hacer Staple Share Si tienen los nombres de quien está antes de ustedes Para darse cuenta Porque si bien voy a llamar el nombre Es siempre mejor que tengan en cuenta quien está primero Ok, so Staple Share Ahora todos nos vemos en galería ¿No? En este sistema de galería Paula, ¿me escuchás? Sí, te escucho Muy bien Eh... Quisiera saber dónde te ubicas Cómo te ubicas Veo la... Veo la iglesia Sí Eh... Sí Estarías ahí Aquí me ves Está muy pequeño Yo diría que muevan la cámara más cerca tuyo Más cerca Mucho más Mucho más Porque si no, no se ve bien Para acercarlo más, más Acerquen la cámara, sí Ahí me dices Eh... Ahí está bien Tenemos la idea de iglesia También los pies Que bajen un poco la cámara Ajá Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más bajarla Sí Ahí Ahí me parece Ahí Ahí me parece Perfecto encuadre Perfecto el encuadre Sí Entonces Eh... Paula Obviamente vos no vas a ejecutar el video, ¿no? No Alguien te va a ejecutar Ok Sí ¿Quién es la persona que está a cargo de eso? Eh... Dame su nombre No, no está bien No necesito verlo Simplemente dime el nombre Para que yo me comunique con él Félix Ok Félix Félix Félix, muy bien Félix Perfecto Félix Mira Antes Pero antes te lo paso Ah, y Paula Para que vos también entiendas La perdimos Ok Perdimos a Paula Hola Nancy Tu cámara está Parada No sé si la podrías reactivar Hola Nancy ¿Me escuchas? Mira la cámara Ahí Listo Entonces la voy a pasar Y él te va a indicar Juan Ok Hola Hola Leo Ok Casi 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 Aló Hola Ok Hola Hola Sí Hola Félix ¿Qué tal? Pon la cámara horizontal Por favor Está en horizontal En ese momento No, está en vertical Lo veo vertical Mira Esto es vertical Y esto es horizontal Eh Ahora sí Ahora sí Si veo horizontal ¿Estás manejando la cámara Con mano O con trípode? Trípode Con trípode Perfecto Entonces manténla así Y si por algún motivo Y si por algún motivo Cuando apague Apague la cámara Algo pasa Simplemente ponla Para que esté horizontal Siempre ¿Sí? Sí Bien Entonces Lo que pasa Lo que pasa es lo siguiente Félix Porque tú vas a operar La cámara de Paula Por ejemplo Por ejemplo No va a haber video Empezamos así Nadie tiene los videos Sí Cuando Le toque el turno A Paula Que es bueno Porque ella empieza O sea que ya la podemos Tener lista Sí Es la primera La primera artista En presentar Entonces Yo te voy a hacer Por Inclusive Inclusive Con el caso de Paula Podemos dejar La cámara prendida Para que no sea Tanto rollo Ya que están afuera ¿No? Sí Ok Entonces Ahí va a estar ella Prendida Ok Bien Entonces Y Ella no va a estar En el spotlight Todavía De lo demás Yo me encargo De ejecutar Quien va a estar En pantalla grande Etcétera Etcétera De eso no tienen Que preocuparse Let's see One, two, three Four, five, six, seven, seven Bien Estamos Nos falta Alguien acá Chivo Que está Paula Nancy Arturo Falco Estás Un, two, three, five, six, seven, eight I'm missing Esperanza Nos falta Esperanza Esmeralda Perdón Esmeralda ¿Dónde está? Yo tiro Ya has done Diez minutos más Para comenzar Cuando ya se agacho No Eso no puede Eso no puede Ok Bien Esperanza más o menos Le he explicado Cómo va a ser O sea Ya sabe Estaba con los otros artistas Anteriormente Y Lo que va a pasar Es lo siguiente Una vez que Que empiece el programa Voy a poner a todos Sin video ¿Sí? Ahora estamos en video No importa Sin video Y lo que el público ve Va a ser Esto ¿Sí? Entonces cuando haga el broadcast Se ve esto Y cuando ya empecemos Con el programa Paula Andrea Usuga De Colombia Brazos en cruz Entonces Ahí es cuando yo Ejecuto Y pongo a Sandra Para que realice Su performance Una vez que Sandra Ya terminado Con la realización De su performance Entonces También ejecuto Don't stop the video Y hago un screen Y tenemos a la próxima Persona Andrés 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 Y ahora va a venir Andrés Hola Tú empiezas Andrés Con tu performance ¿No? Una vez que veas eso No tienes que decir Hola Por favor no digan Hola Me ven Me oyen ¿Ok? No Quiero que sea bien Smooth Quiero que sea bien Fluido ¿No? Si nos podemos tomar Unos minutos Unos segundos De breathing Está bien Pero no No hagamos el test De hola Hola ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿No? Entonces Eso les pediría Ya Esmeralda Está viniendo Entonces La próxima Cuando termine Él Entonces Hago que Andrés Por ejemplo Stop the video Y voy a este Screen Y la próxima Persona es Nancy ¿No? Entonces Cuando viene Nancy Ya sabe Ella que tiene Que ejecutar Su video Y todo eso Y así Sucesivamente Entonces Tenemos a Nancy Después de presentar Black Screen Tenemos Arturo Su nombre Performance pasa Luego se Cierra Performance Falco Hace su Performance Se cierra Etcétera Hasta el final Aquí en la parte De Clemente Yo tengo que poner Un video Tengo que hacer Esto Y nuevamente Elegir El video De Clemente Que es este Ok Y bueno Lo voy a poner En full screen Ahí Ya está listo Esto para Para presentarse ¿Sí? Bien Entonces Ese es el Ese es el Orden Más o menos Voy a regresar Acá Luego de Clemente Tenemos a Leonardo Leo Salazar De Chile Presenta Leo Performance Blablabla Termina Performance Pantalla Pantalla Negra Próxima Sandra Bonomini Del Perú Leo el título 30 menos Realiza Performance Termina Performance En negro Siguiente Paula Doverti Argentina Levo el título También ahí Negro Y Esmeralda Pérez De México Recuento Y Ahí está Y luego yo Etcétera ¿No? Entonces Ese es el Ese es el El recorrido del programa Creo que estamos todos Andrés ¿Puedes poner tu video? Por favor Y si fuera posible Andrés Te da para sacar la imagen Y simplemente poner tu nombre ¿Sabes cómo? Hola Perdón No me activa la cámara Tal vez está bloqueada No No está bloqueada Yo te tengo que Yo te tengo que pedir Que reactives la cámara Ahí está Bien Ahí estamos Estamos a tres minutos De hacer el El broadcast Bien Falco ¿Estás en posición? Bien Entonces Paula Tenemos que mantener tu video Porque eres la primera O sea Voy a mantener tu video Por favor Pon tu video Bien Ok Qué nervios Pero estamos Todo va a estar muy bien Mucha energía Todo smooth No se No se preocupen Por nada De acá los manejo Los estaré dirigiendo Nancy ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya casi lista Ok Ok Tenemos como tres minutos Estoy lista Bien Perfecto Todos están con el mute Perfecto Y todos tienen sonido Excepto Andrés Andrés no va a hacer audio Paola también tiene sonido Nancy también La mayor parte Tiene sonido O sea No No tenemos que preocuparnos De eso Yo creo que Voy a quitar el video Porque No queremos dar un preámbulo De qué Cómo es lo que se presenta ¿No? En unos minutos Vamos a iniciar Deme un segundo ¿Dónde estás Esmeralda? En posición Ya No veo a Nancy Un minuto Estoy haciendo Un recuento Ahí está Nancy Ok Sí les voy a pedir Que estén atentos Siempre al orden ¿No? Yo creo que va a estar Todo va a salir bien Flores También tengo otro controlador Que me dice Cómo funciona todo Ok And Join Un momento Ok Bien Perfecto Entonces Voy a ¿Alguna pregunta Todo bien? Sí Perfecto Entonces Ya estamos listos Bien Voy a hacer Stop the video A Clemente también Stop the video Pero todos estamos O sea Estamos con el nombre ¿No? Con el nombre Let's see Stop the video A Paula La dejo En video Ok Bien También a Andrés Voy a hacer Stop the video Y también a Nancy Y Falco Que falta Falco ¿Todo bien Con tu camarógrafo Camarógrafa? Sí Todo listo Todo en orden Perfecto Bien Bien Voy a comenzar Con el broadcast Unos minutos Unos minutos Un minuto Acá estamos Ok 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 Gracias. 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 Ahora sí. Estamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas de Latinoamerica y del mundo. Hello, everyone, friends from Latin America and the world. My name is Hector Canons. And I'm here presenting the program COVIDianidades, a program that was created after the conference Crónicas de Encierro Latinoamerica. Mi nombre es Hector Canons. Me estoy conectando desde la ciudad de Nueva York con el programa Proyecto COVIDianidades, un proyecto que surgió después de la conferencia internacional con artistas de la performance llamado Crónicas de Encierro, Latinoamérica. En dicha conferencia participaron artistas de diferentes países, 18 países latinoamericanos, quienes hablaron de su experiencia con el COVID-19, así como de sus experiencias personales y reflexiones. From the conference that took place back in June, Chronicles of Confinement Latin America, the idea emerged based on the discussions and dialogue that we had to have this live presentations through the virtual space. The name COVIDianidades came out of one of the discussions that we had. And it's a construction of the daily and the COVID. in Spanish makes more sense because we have cotidianidad, which is daily life or daily happenings or things of the everyday. So, COVIDianidad is, I think, a perfect name to reflect with these performances that today our guest artists are going to deliver for us. El nombre de COVIDianidad ya suena cerca, muy cerca de la cotidianidad. Y es este tipo de performances basados en el encierro, en esa rutina que marca el encierro y nos ha marcado por ya muchos meses, no solo en Latinoamérica, pero también en el mundo. Pero el enfoque hoy en este programa es Latinoamérica. Son artistas de diferentes países quienes van a presentar su trabajo y van a reflexionar mediante el arte de acción sobre lo que está pasando en el mundo con esta pandemia que hoy nos aqueja. Bueno, bien, quiero pedirles que por favor, para que tengan una mejor experiencia de este programa, que pongan su pantalla en full, lo que significa que pongan lo más grande posible para que así puedan apreciar el conjunto de performances que se van a realizar. Cada artista presente acá ha creado algo muy distintivo, muy particular para este programa. No lo han hecho anteriormente. Así que para este programa, COVIDianidad, el artista came up with new performances, new ideas, exploring also the delivery and the presentation as well as the challenges that we face as artists working in performance art, working in live art to still be able to produce, to present, and to communicate our concerns. Without further ado, I'm going to present the program now. Sin más retrasos, vamos a iniciar el programa de COVIDianidad y lo vamos a hacer primeramente con un artista que se está conectando desde Colombia. Voy a compartir con ustedes esa nuestra lista de nuestros artistas invitados. Paola Andrea Usuga, de Colombia, Andrés Olmos Guillén, de Bolivia, Nancy Vizcaíno, de República Dominicana, Arturo Herrera, de Honduras, Falco Fernando Falcone, del Ecuador, Clemente Padín, desde el Uruguay, Leonardo Salazar, también conocido como Leonsky, de Chile, Sandra Bonomini, del Perú, Paula Doverte, Argentina, y tenemos también a Esmeralda Peristamis, desde México. Seguidamente, vamos a comenzar el programa con nuestra artista invitada desde Colombia, Paula Andrea Usuga, con su performance, Brazos de Cruz. Gracias. 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 Paula. Paula Usuga, Paula Andrea Usuga, conectándose de su performance, brazos en cruz desde Colombia. Y ahora quisiera presentar a nuestro próximo artista invitado, Andrés Olmos Guillén, quien se conecta desde Bolivia con su performance Despertar en invierno, dormir en otoño. Gracias. 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 Adelante Andrés. 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 Adelante Andrés.